¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Está bien que no se esfuerce. ¡Ahí está! 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 ¡Jimmy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene Jimmy Franco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arie está! ¡Ahí está! ¡Ya está! Franco y pasando Allí llega toda la portátil del equipo de Jimmy Franco apoyándolo qué tal señores felices ellos más felices no pueden estar demasiado ayer este es el de jimmy 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 ha dicho voy a sacar su mierda de Lima el perolito el perolito el perolito coche a la vista coche a la vista Jimmy 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 Franco el piloto del perolito coche a la vista atención el 395 de Jimmy Franco Jimmy Franco es tercero si se viene Jimmy Franco si se viene Jimmy Franco bajando bala Jimmy Franco con el 395 y Noemi Carrasco viene muy motivado bueno está aquí su familia Kevin ya vienen minutos Cárdenas va primero Paulo metiéndole ahí el derrape Jimmy Franco dando espectáculo en su tierra en Andabailas un gran representante de la categoría Jimmy es uno de los pilotos bastante bastante rápidos de aquí ahora van a ver él está metido entre los tres primeros del grupo S2000 me parece que está tercero hasta el tramo 3 del día de hoy atrás de Lucho Alaysa y atrás de Víctor Cárdenas Jimmy Franco está acompañado por Yanain Carrasco un gran amigo y fanático del rally y gran copiloto vamos a ver la partida ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Me parece que es Jimmy Franco Atención, Jimmy Franco Andahuailino, Jimmy Franco Cocha la vista, que te viene con todo Al remanto señores Miren, con todo señores Con todo vino Jimmy Franco Quiere llevarse el título Otro coche a la vista Muy rápido, vamos a ver de quien se trata Vamos a ver de quien se trata De costadito, mira Rapidísimo Rapidísimo Nuestro amigo Jimmy Franco ¡Franco! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! Es Jimmy Franco Se viene Jimmy, Jimmy, Jimmy Franco El hombre del perolito Ahí está la máquina De Jimmy Franco Jimmy Franco Jimmy Franco El piloto del perolito El piloto de Andahuailas El piloto en la Super 2000 Tercer lugar Tercer lugar de la Super 2000 El representante El monstruo de Andahuailas Jimmy Franco En la Unida Por favor En la Bullota de Andahuailas ¡Qué buen productón! ¡Qué buen productón! Yo quiero... 90 minutos 3 segundos Jimmy Franco Tercer lugar de la Super 2000 Khola Se quiere conocer Por ese gran trabajo deportivo Del día de hoy Entrega el trofeo El Presidente El Presidente El galón, reconociendo a Sinto Isano, a Gigi, y a Yonahín. ¡Anda baila! ¡Aquí están los ganadores! ¡Aquí están los ganadores!